Pues estos CD1 que hemos estado continuamente y que tenemos ya hasta incluso el nombre de la persona aquí, la soñamos, pero sí están estos cinco asuntos en ejecución derivados de los amparos porque son cifras que son millonarias. Informarles a la ciudadanía y decirles que esta administración ha tenido la disposición de pagar pagos que pudieron haberse hecho en 20 mil, en 30 mil. Nosotros tuvimos que pagarlos en casi el 90% de eso, en 200 mil, en 300 mil. De laudos que igual venían en ejecución de 200 o 300 mil, pues los terminamos pagando en casi un millón. Y eso es un gran problema de la administración pública porque los presidentes no toman esto en serio y se lo dejan al que sigue y se lo dejan al que sigue. Y la deuda va creciendo y el único problema que hay es para el municipio, para las arcas del municipio. Entonces, de alguna manera los servidores públicos que están en funciones no les interesa, pues porque no les interesa sanear las arcas de los municipios.